Me da risa, Osvaldo Benavides ya no se enoja y se ríe por su actuación de Nandito en Mariela del Barrio. Se abrió todas las puertas esa telenovela, o sea yo no empecé ahí mi carrera, pero a raíz de esa telenovela y del personaje que hice de Nandito, se me abrieron las puertas y empecé a hacer cine, entonces es parte de mi vida, es parte de mi crecimiento, el fenómeno que es en redes sociales con generaciones que ni siquiera existían cuando estaba la telenovela, me parece fascinante, me da mucha risa. Agradece que ya no es el mismo de aquel proyecto al lado de Thalia. No soy el mismo, afortunadamente, y tampoco seré el mismo que soy ahora, afortunadamente, entonces estoy agradecido de que eso suceda, es mejor que suceda a que no suceda. Se considera actor de cine, teatro y televisión sin prejuicios o etiquetas. Estoy trabajando, estoy trabajando, pago la renta, este es mi trabajo, no es un paseo por el bar, que es mi trabajo y lo aprecio y lo valoro. Sin duda, los prejuicios entre el cine, el teatro y la televisión se van borrando, más hoy en día, pero yo he tenido la fortuna desde muy joven hacer cine, hacer teatro y hacer televisión. ¡Gracias!